Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos al Centro Latinoamericano de Educación Médica por Simulación. Yo soy la doctora Rocío Vargas y a continuación vamos a generar un video en donde podremos aprender parte de la exploración del abdomen en cuanto se refiere a los puntos dolorosos. A continuación se presentarán los colaboradores que participarán directamente en este video. Buenos días, mi nombre es Gabriel Tadeo Reina González, soy estudiante de Medicina del octavo semestre de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Romero Mejía, soy pasante de mi servicio social de la área de Medicina aquí en el Centro Latinoamericano de Educación por Simulación. Buenos días, mi nombre es Omar Dibert Zúñiga Benzuela, soy médico pasante de medicina, haciendo servicio social aquí en el Centro Latinoamericano de Educación Médica por Simulación. Bueno, para realizar una exploración tenemos que ser buenas a las manos. Después de esto vamos a explicar el procedimiento de nuestro paciente y pedir su consentimiento. Antes, para poder hacer una exploración completa, tenemos que recordar que debemos iniciar por la inspección, posteriormente hacer una palpación, una percusión y una auscultación. Sin embargo, al hacer una exploración de abdomen tenemos que iniciar primero por la auscultación, esto debido a que si estamos manipulando el abdomen se pueden alterar los ruidos peristáticos que podamos audir. Bueno, es importante delimitar primeramente las regiones del abdomen. En este caso nos vamos a delimitar el 9, ya que de esta manera vamos a poder localizar ciertos órganos en diferentes áreas ya delimitadas. Para poder delimitar las áreas del abdomen tenemos que trazar líneas imaginarias, las cuales van a pasar por ciertos puntos anatómicos. Vamos a iniciar por las líneas medio claviculares. Estas líneas medio claviculares las vamos a tomar ahora sí que a la mitad de la clavícula y vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta lo que es el pubis. De igual manera, del lado izquierdo vamos a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al pubis. Después vamos a trazar otras dos líneas imaginarias, las cuales van a pasar transversalmente por los bordes costales en su parte más inferior primeramente y secundariamente una línea transversal que va a pasar por las espinas y lacas anteros superiores. De esta manera nosotros vamos a trazar o vamos a identificar cuatro ares. Tenemos hipocondrio derecho, epigastro, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, mesogastro y flanco derecho. En la parte más inferior van a estar fosa ilíaca izquierda, hipogastro y fosa ilíaca derecha. De esta manera podemos saber qué órganos están contenidos en estas áreas. Por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo vamos a poder identificar qué está el estómago. En el mesogastro vamos a tener intestino delgado. En el flanco derecho podemos identificar riñón, hígado o en la fusilaca derecha podemos identificar ciertas partes como el apéndice. Es importante conocer los puntos dolorosos abdominales porque nos van a hacer diagnósticos de algunas entidades patológicas. En este caso vamos a empezar a describir los puntos dolorosos vesiculares, en los cuales solamente podemos palpar uno, el cual es el punto de Murphy. El punto de Murphy se va a hacer primero localizando el punto vesicular. Vamos a localizar el punto vesicular de la siguiente manera. Vamos a descubrir lo que es el borde costal derecho y lo vamos a seguir hasta donde se cruza con la línea medio clavicular. Al localizar este punto vamos a tomar dos centímetros hacia medial y ahí es donde tenemos nuestro punto vesicular. Para poder hacer el punto de Murphy tenemos que pedirle al paciente que inspire y justo cuando sale la inspiración máxima vamos a una palpación profunda en esta área. Si el paciente entrecorta la respiración y refiere un dolor exquisito, estamos dando o estamos describiendo un punto vesicular de Murphy positivo en lo que nos puede hablar de una colina de colitis. Lo vamos a hacer. Inspire profundo por favor y presionamos. En este caso pues fue negativo porque el paciente se encuentra normal. Para hacer la inspiración abdomen vamos a iniciar con la inspección. En la inspección nosotros vamos a ver cicatrices previas, si tiene alguna herida quirúrgica, si tiene presencia de salud, si hay presencia de estrías, si hay mucho panículo de coso, si tiene alguna forma de su abdomen o si podemos encontrar alguna mortal alteración. Posterior a esto vamos a realizar lo que es una asfaltación. En la asfaltación nosotros vamos a limitar cómo están los ruidos peristálticos, si están abolidos, si tienen este peristáltico de lucha. Para de esta manera pues poder descartar la profesión intestinal o simplemente pues que el intestino está corriendo muy rápido. Posterior a esto vamos a hacer lo que es la palpación. Y en la palpación podemos delimitar estructuras como el hígado, como el vaso. Podemos palpar ciertos pulsos como el pulso de la horta, las libres anales o algunos otros. Y podemos hacer una apropación superficial, media y profunda. De esta manera podemos también hacer algunos puntos dolorosos que son los que posteriormente vamos a describir. Para terminar con la percusión. La percusión también nos permite ver si está timpánico el abdomen, si está mate. Esto por la presencia de aire, como debería de ser, o por presencia de que ya sea alguna acumulación, alguna estructura sólida. Y también nos sirve para limitar algunas estructuras como el vaso como el hígado. Ahora vamos a explicar lo que es la palpación de puntos dolorosos abdominales, que es a lo que se va a enfocar este video. Para identificar los puntos dolorosos del abdomen, se van a trazar diferentes líneas, como ya había mencionado mi compañero. En este caso, para diferenciar los puntos dolorosos que corresponden al páncreas, se va a trazar primero una línea que va a ir de la axila al ombligo del lado derecho. 5 a 7 centímetros por arriba se va a encontrar el punto de Deschardins, que se localizaría lo que es la cabeza del páncreas. Cuando se palpa y es doloroso puede identificar ciertas patologías. Otro sería el punto de Robson. Se traza igualmente una línea que va del ombligo al pezón derecho, 2 a 3 centímetros por arriba, igualmente correspondiendo cabeza de páncreas. Luego se va a tomar la zona pancreática de Chaufard. Se va a trazar una línea perpendicular al ombligo y se va a tomar otra línea transversa. Se va a formar un ángulo y en la parte interna de este ángulo, 2 centímetros por arriba del ombligo, se va a encontrar la zona de Chaufard. Esto me va a identificar una zona patológica. Si causa dolor, va a identificar una patología de lo que sería cabeza del páncreas. Después sería el punto de Bordia Felur. Se va a tomar una línea de la axila al ombligo del lado izquierdo en este caso. Sobre el reborde costal a la palpación se podrá encontrar una patología que correspondería a la cola del cuerpo de páncreas. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre los puntos dolorosos apendiculares. Para esto también tenemos que utilizar lo que son líneas imaginarias para poder delimitarlos. En este caso vamos a empezar con el punto de Baconi. Se traza una línea imaginaria que parte de la espina ilíaca ante el superior a lo que es el ombligo, en este caso así. Y bueno, el punto se va a localizar entre el punto medio y el punto externo de esta línea imaginaria. En este caso lo encontraremos como aquí. Al haber dolor en este caso, nos va a indicar un punto de Baconi positivo donde nos va a indicar que está inflamado la pélice, en este caso relacionado al ciego. Podemos encontrar otros puntos de igual manera localizados en esta línea imaginaria, pero este se va a encontrar un poco más interno entre la unión entre el punto interno y el punto medio, que se llama punto de morris, que podemos localizar aquí. Este punto doloroso, si se encuentra dolor, va a ser positivo para una apendicitis ascendente interna. Vamos a tener otro punto que se llama punto de lance, que este va a partir principalmente utilizando una imagen imaginaria que va de las espinas ilíacas ante los superiores. Y entre los dos tercios izquierdos y la unión con el tercio derecho, bueno, podemos hacer el punto aquí y ese es el punto de lance. Principalmente si este se encuentra dolor al realizarlo, nos va a indicar que es un punto positivo de lance, profesionalmente en una apendicitis descendente pélica. Otro punto importante es el punto de lince. Este esencialmente se va a realizar dos traves de dedos por arriba del espina ilíaca anteo superior y por detrás de esta vamos a poder realizarlo. Un momento de realizarlo, este nos va a indicar una apendicitis ascendente externa o una apendicitis retrocecal. Bueno, vamos a continuar con los puntos dolorosos reno-uliterales. Estos se van a dividir en anteriores y posteriores. Bueno, vamos a comenzar con los anteriores. En este caso vamos a encontrar cuatro puntos. Uno de ellos va a ser el punto ureteral superior, que lo vamos a encontrar principalmente haciendo una línea imaginaria que parte de esta manera y se cruza con el ombligo. Y vamos a encontrar el punto doloroso en el borde externo del recto anterior, a este nivel. Continuando, vamos a encontrar el punto ureteral medio, que se hace una línea imaginaria que parte de las espinas ilíacas ante los superiores. Y en este caso vamos a trazar una línea vertical, donde se encuentran las espinas del pubis, en este caso aquí. Si es positivo, también nos va a dar que es patología ureteral. El punto ureteral inferior, este nada más se va a poder realizar en el caso de mujeres al tacto vaginal y en el caso de hombres al tacto rectal. Y el siguiente punto anterior lo vamos a realizar de esta manera lateral. Vamos a ubicar lo que es el borde del espina ilíaca, en este caso aquí. Y por arriba de este borde, siguiendo la línea media axilar, hacia acá, vamos a poder hacer presión. De igual manera, si se encuentra dolor, nos van a ser indicativos de alguna patología renal o ureteral. Bueno, para los puntos dolorosos posteriores, le vamos a pedir al paciente por favor que se ponga, se levante y que se ponga en posición sentada, por favor. Ok, vamos a continuar con los otros puntos posteriores. Estos vamos a encontrar dos puntos, uno es el costo vertebral y el otro es el costo muscular. Bueno, vamos a hablar primero del costo vertebral. Este lo vamos a ubicar principalmente en el borde inferior de la última costilla. En este caso la delimitamos y se encuentra por aquí. Y vamos a hacer el punto doloroso cuando lleguemos a la unión entre la costilla y la última vértebra torácica, en este caso aquí. Podemos hacer punto de presión y si refiere el paciente dolor es que quiere hablarnos de patología renal. El siguiente punto es el costo muscular. Este lo vamos a ubicar de igual manera en el borde inferior de la última costilla. Pero vamos a realizar el punto de presión en el borde, en la unión del borde externo de la masa muscular espinal. Entonces delimitamos, ubicamos el borde externo de la masa muscular y lo realizamos de esta manera. Hacemos presión. Si el paciente refiere dolor, de igual manera nos estaría hablando de una patología renal.